Viene Churo, viene Churo, viene Churo, viene el Rey Guajiro, viene Churo, vamos a recibir a Churo con una bulla, con un aplauso fuerte, viene Churo, el Rey Guajiro, viene Churimo, viene Churimo, viene Churimo, arriba Churimo Hoy me buscan, hoy me llamas, después de tanto tiempo, hoy viene Churimo, cuento que conmigo quieres volver, y pide la manera que perdí tu pasado, que ya volvería a suceder, que te dejaste morir con tus amigas, que fueron ellas las que te van a ganar, eso solo me pasa a mi, si contigo me pones bien, yo no tengo la culpa, si te pasa nada de compu, yo no se lo que quieres tu, te domino la duda, quiero que canta, el tiempo no regresa, que ya voy a la herida, que me hace delirar, saqué la cuenta, hoy ya no me interesa, mejor darte la cuenta, por Dios déjame en paz, quiero que esto cuando pudo nos borra, lo que quiera, cuando quiera lastima, yo no tengo por qué me vienes a buscar, todos conmigo, tú lo estoy Ay te lo dije, te lo dije, te lo dije, todo el mundo arriba, 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 arriba Donde están las mujeres, pero las mujeres solteras con la mano arriba Donde están las mujeres solteras con la mano arriba, 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 Ahora sí, ¿dónde están los rumberos? Los rumberos, los que se van de amanecida ¿Dónde está la gente que le guste el vallenato? ¡Repítelo, compadre! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué! ¡Oye! ¡Ay, la ira! ¡Ay, la ira! ¡Ay, la ira! ¡Ay, la ira! ¡Tanme el beso, me murió! ¡Ay, la ira! ¡Tip, tip, 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 tip! Música Yo quiero que la gente del cerro me haga una bulla Ay papá Ay 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 hoy me sigues, me persigues Me cansé de tu compito y todo tu berriche conmigo No vayas a volver, si tardes te arrepentiste Lo siento perdiste conmigo, no hay nada que hacer A mi me causa dolor de escucharte, pero es mejor que no hay que sentarte Yo sabiendo como eres tú, de pronto te rompas tú Soy yo el pobre pagano El pobre me quito a ti tú Yo no sé lo que quieres tú, es mejor separarnos Quiero que entiendas que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra que me hace delirar Sangre las cuantas, tuyo no me interesa Mejor darte la vuelta, por Dios déjame en paz Yo no quiso cuando pudo, no podrá Lo diré cuando viene a lastimar Yo no sé pa' qué me vienes a buscar Todo, 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 todo Yo no sé pa' qué me vienes a buscar ¿Dónde está mi gente del cerro? Quiero que entiendas que ya no eres la hembra Saqué la cuenta, mejor date la vuelta ¿Quién no quiso cuando pudo, no podrá Lo que quiera cuando quiera, lastimar Ay, yo no sé pa' qué me vienes a buscar Porque todos conmigo, todos, todos, todos Te lo dije Ay, te lo dije Te lo dije Te lo dije Que vive el cerro de San Antonio ¿Cómo está mi gente? De veras que me siento muy feliz, muy contento De poder venir a cantarles Es un honor para mí Interpretarles todas mis canciones Espero que se la gocen todas Porque viene con todo el cariño Con todo el afecto Y la misma humildad de siempre A complacerlos a todos Así que pueden pedir lo que sea Que hoy nos vamos de amanecido Para ver que es lo que es Amén